El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Aquí estamos en Paso a Paso. Bienvenidos los que se conectan a esta hora con nosotros. Aquí, aquí ya empieza nuestra cita de todos los días. Papás, educadores, cuidadores, abuelos, niños, toda la familia que se reúne en torno a este programa. Los saludamos con el cariño de todos los días. Aquí estamos para compartir otro programa más. ¿Qué va, Moni? Hola, Leito, hola a todos. Así es, de nuevo bienvenidos a este espacio. Gracias por estar ahí siempre con la mejor disposición para recibir la información, para aprender juntos, de la mano, caminar paso a paso en este camino que hemos elegido muchos. A otros que nos ha, tal vez, tomado por sorpresa, pero que lo enfrentamos con la mejor actitud y una determinación absoluta de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? La que ustedes elijan, la que ustedes construyan, la que mejor le funcione a cada familia. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me causa mucha curiosidad, de esos de todo mi gusto, y es justamente el tema de la alimentación y el aprendizaje. Últimamente se ha hablado mucho con respecto a la alimentación de que ahí está la clave de todo, que uno es lo que come, que uno se siente como come, que las enfermedades parten de la buena o de la mala alimentación. Y pues hoy el tema está relacionado con la alimentación y el aprendizaje, que tendrá que ver la alimentación en el aprendizaje, en el correcto aprendizaje de nuestros hijos, con temas de atención, de bienestar, de concentración, de energía, qué alimentos combinar, cómo, por qué, el origen de esto, de dónde sale, de dónde parte, quién se lo inventó. Bueno, bienvenidos a aprender junto con nosotros, porque para mí es un tema bien desconocido. Mitos que uno oye, no le di azúcar después de las seis, que no le duerme, o que quién se lo aguanta, o que se pone muy hiperactivo. Bueno, pues cosas como esas, chocolate amargo que los ayuda a concentrar. Bueno, uno oye por ahí muchas cositas, pero ¿cuál es la verdad de todo el asunto? Hoy vamos a resolver este misterio, pero además aprender unas recetas ricas para darles, que estén en función de ese aprendizaje relacionado con la alimentación. Eso es lo que más me gusta a mí, el tema de las recetas. Pero ya tengo papel, tengo lápiz y la invitación es que ustedes también aprovechen para que tomen nota, alisten dónde escribir, porque vamos a tener algunas recetas, además de ir conversando con nuestros invitados. Obviamente, la línea está abierta, 268-6033, para que ustedes se comuniquen, hablamos de alimentación saludable, le pregunten a nuestros invitados, comenten las recetas, propongan, y aprendamos hoy de este tema de la alimentación saludable y relacionada con el aprendizaje. ¿Qué pasó? Profe. Profe, dígame. Antes de que se me olvide, aquí bien concentrada, sí, almorcé bien, saludable, debo estar muy concentrada. Sí, sí. Ayer estuve en el espectáculo de Noel, que les hablamos aquí, y durante estos días hay unas funciones privadas para prensa, medios de comunicación, empleados de la empresa, clientes especiales, pero a partir de la próxima semana, me han hecho muchas preguntas, voy a tratar de resolverlas aquí concisamente. El público en general puede ir a partir del martes de la próxima semana, es entrada gratuita, sin boleta, lo único que tienen que hacer es llegar, hacer la fila e ir entrando a cada función. Hay funciones de seis y media, siete y media y ocho y media de la noche, van derecho hasta el 30 de diciembre, excepto 24 y 25, que Papá Noel está muy ocupado repartiendo regalos. Eso por un lado, hay un WhatsApp que dimos ayer en el programa de Papá Noel, en el que uno le escribe, mis hijos hicieron el experimento y Papá Noel responde, es hermoso. Voy a ver si ahorita que dejé allí el aparatejo conectado, busco el número y lo volvemos a poner en pantalla para que le escriban a Papá Noel que vale la pena. Y el espectáculo está muy bonito, el mensaje sobre todo de la gratitud del que habló Papá Noel ayer, está muy bien construido, yo terminé llorando, pues yo lloro fácilmente aquí con todos los días. No es difícil para nosotros llorar, pero sí. Sí, está muy bien construido, una historia muy bonita, mezclada con actores y tecnología y bueno, muy bien hecha, vale la pena que lleven a sus chiquis, es un espectáculo, repito, gratuito, entrada libre, sin boletas, solo lleguen, hagan la fila para las funciones de seis y media, siete y media y ocho y media, a partir del 11 de diciembre, abierto al público en general. Por allá los espero. Gracias, Papá Noel, por esa invitación, por darme herramientas para recomendarlo con toda la certeza de que les estoy anunciando algo muy bonito y que vale la pena para los niños, sobre todo por el aprendizaje, pero además por el vestuario, por las luces, por la magia, cae nieve, bueno, no se lo pierda. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Ese no es el de Papá Noel. Para que se comuniquen con otros, ¿qué? Ese no es el teléfono de Papá Noel. Ah, no, ese no es el de Papá Noel, ese es el de Papaso a Paso, eso es distinto. El de Papá Noel es tres, once, cuatro, sesenta y uno, cuarenta y uno, cero, cero, tres, once, cuatro, seis, uno, cuarenta y uno, cero, cero, ahí le escriben a Papá Noel. Ahí está en pantalla, de verdad, Papá Noel contesta y contesta con unos mensajes. Bonitos. Pues a veces los hijos a los papás no nos creen, pero si lo dice Papá Noel, vea, nos cae como anillo al dedo. Ah, entonces podemos decirle a Papá Noel que nos devuelve un mensaje diciendo que se comen lo que vamos a preparar hoy. Por ejemplo, por ejemplo. Bien, así van a aprender, dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, y ya están con nosotros, hoy que puede ser, expertos, práctica de una vez, todo, porque hay mucho que aprender, mucho que preparar hoy en nuestro Paso a Paso. Nuestros expertos, no sé si ya viéndolos, recordarán una palabra mágica, deliciosa, que mencionamos alguna vez, que es coriandra, pero aquí están con nosotros Sandra Flores. Sandra, bienvenida, facilitadora en nutrición y creadora de coriandra, nutrición creativa y Felipe Cicero. Ese día que ellos vinieron, Pipe, bienvenido también, nos dejaron literalmente altoados. Sí. Entonces, ese día acordamos que debían venir, además porque surgieron varios temas interesantes, como por ejemplo el de hoy, en el que tienen bastante dominio. Bueno, Sandra mucho desde la parte teórica, Pipe, manos a la obra, hoy va a estar ahí muy concentrado en la cocina. Y esa vez hablamos, o salió un término acá, que hablaba de alimentación antroposófica. Nosotros hemos decidido traducir eso tan enredado a alimentación y aprendizaje, pero que tiene que ver más o menos con los tres sistemas. Y, Mauricio, ¿qué es eso de alimentación antroposófica? Para que empecemos por ahí. Yo creo que sí. Bueno, quiero contar cómo llegué. O sea, yo soy voluntaria hace más de 15 años en una fundación que tiene un preescolar con pedagogía Valdorf. Y esa pedagogía lo que hace es que tiene en cuenta al niño la totalidad de su ser, es decir, su pensar, su sentir y su actuar. Y en esta forma que les cuento, cuando hablas de los tres sistemas, ya enseguida, más adelante les voy a profundizar, es como se ve toda la educación con ellos. Entonces, eso se ve en las rutinas del preescolar, se ve en la forma que ellos trabajan, cuando les cuentan de los oficios, cuando trabajan con la agricultura, con los valores que tienen los niños desde pequeños. Porque hay una cosa muy bonita y es que los niños son esponjitas, porque ellos vienen a aprender a estar en el mundo. Entonces, prácticamente lo que ellos tienen es puras ganas y tienen toda la mente abierta para empezar a tener todo. Cuando yo estuve en ese preescolar, yo empecé a ver con mucha admiración la forma en que los niños se comunicaban, el respeto que tenían por el alimento. Por ejemplo, la parte que en el preescolar, el preescolar se llama Luis Javier Villa, Elizabeth Valencia, que es su directora, me explicaba cosas que yo veía, por ejemplo, cómo cantaban antes de la alimentación, cómo eso estimulaba la forma de comer, cómo socializaban a la hora de comer, cómo se respetaban, porque, por ejemplo, recuerdo una muy bonita, que un niño tenía agua panela y el otro una cajita de jugo Hit, muy factiblemente en otro espacio, a uno le grababa vasco del otro, y ellos dos compartían cantando su agua panelita y su jugo de la forma más divina del mundo. Entonces, todo eso me empezó a llamar mucho la atención y en mi voluntariado empecé a involucrarme más con la pedagogía y resulta que parte de todo ese aprendizaje hay una persona muy importante en el tema de antroposofía, que es el doctor Jorge Vega. Reconocidísimo. Muy reconocido. Médico en esta ciudad. Sí, él es un médico especializado en medicina china, con todo su énfasis antroposófico, fundador del Colegio Isolda, que es pedagogía Valdor, y es un, aparte de ser un gran experto, es un ser humano increíble, pues, del que todos podemos aprender, porque él es, su conocimiento es para todos. Entonces, resulta que él dio charlas en el preescolar, yo ya empecé a entrar más, a entender más la antroposofía, luego vine, fui a su cita como paciente, y me acuerdo que él me dijo, ah, no, entonces raíz, tallo y raíz, hojas y fruto. Y yo quedé como con hambre, entonces empecé a buscar en internet, que es eso de la medicina, de la nutrición antroposófica, porque yo solo conocía la pedagogía. Él me empezó, él vio mi curiosidad, él nos manda parte de sus pacientes, y nos empezó a invitar a los espacios, pues, de encuentros de medicina antroposófica, literatura, tienen mucha sabiduría. Para hacer un paréntesis aquí, a quienes no los vieron en el programa anterior que hicimos con Coriandria, ellos se dedican, básicamente, a sanar por medio de la alimentación, pues, es su fuerte. Todos son elementos naturales, no hay químicos, hay combinaciones especiales, dependiendo de lo que cada cuerpo requiera, y de ahí viene, entonces, este concepto. Entonces, bueno, ese es el resumen de cómo llegué ahí. El voluntariado, entonces, consistió en enfermarse voluntariamente para poder seguir yendo donde el doctor Jorge Vega, ¿cierto? Pues, hay un enfoque bien lindo. Por ejemplo, este tipo de medicina no trabaja con la enfermedad. Trabaja con la salutogénesis, se llama salutogénesis, que es la gestión de la salud. No la gestión, la patogénesis es la enfermedad, o sea, no es la causa. O sea, es decir, todos como seres humanos debemos ser parte activa de nuestra salud, involucrarnos en eso. Entonces, es un enfoque bien diferente. Pero digamos que, ya resumiendo, pues, como llegué, vamos a hablar que es la antroposofía como tal. Antro significa hombre y sofía significa sabiduría. Entonces, es decir, la sabiduría del hombre, el estudio del hombre. Resulta que toda esta cosmovisión tiene en cuenta al ser humano en su totalidad y siempre lo van a ver desde cualquier arista que se tome como pensar, sentir, actuar. Tres grandes sistemas, neurosensorio, rítmico, metabólico. Enseguida les voy a hablar un poquito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, la antroposofía, porque es importante saber de dónde viene, porque esto no es un invento ni es una tendencia, sino que esto es un conocimiento ancestral de miles de años. Pues, tiene, digamos que es un triángulo que tiene tres grandes aristas. Está la pedagogía Waldorf, que es la que les hablé un poco, es la que mira como el ser humano se comunica con otros, entendiendo que no está solo, entendiendo que está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, está el cosmos y estamos con nosotros seres humanos. Y así es como se mira al niño integralmente para poder ayudarlo a aterrizar en este mundo de una manera amorosa, que eso es demasiado importante. Hay otro gran arista que es la medicina antroposófica, que también mira al hombre en su totalidad cuando se va a tratar desde la salud y desde la participación y mira también estos tres grandes sistemas para poder entender el hombre en su parte anímica, en su parte espiritual y en su parte física a la hora de tratarlo con la medicina. Hay, digamos que medicinas muy naturales, muy de las plantas para hacer este tipo de tratamientos. Es muy bonita. Y la otra es la agricultura biodinámica. ¿Cómo? ¿Por qué ese principio? Porque para poder hablar de un alimento sano, ese alimento debe venir de un suelo sano, tener buenos nutrientes, tener buenos minerales y estar comiendo alimentos vivos, ¿cierto? Entonces, la agricultura biodinámica es parte activa de toda esta cosmovisión y todo gira alrededor del arte. Por eso, en algunos momentos, tanto a nivel de medicina como a nivel de pedagogía, se trabaja la cantoterapia como sanación, la euritmia, que es la parte del ritmo, la arteterapia, que es la parte de la pintura. Sí. Y en esta parte de la agricultura quiero contar algo muy especial y es que los niños, por ejemplo, siembran desde que están en el preescolar. En el Luis Javier, por ejemplo, es lo más lindo porque ellos tienen una erita pequeña fuera del preescolar y ellos siembran sus plantas, siembran sus tomates, entonces, por ejemplo, desde ahí empiezan a ver, se enfocan mucho en enseñarles a observar, a tocar, a explorar, a que ellos siembren, se toquen de tierra, miren cómo van creciendo las hojitas, cómo va siendo este proceso de la vida y ellos se empiezan a involucrar de una manera natural con el alimento. Entonces, cuando ya salen los tomatitos, ellos salen a hacer ensaladas o con las hojas, empiezan a hacer aromáticas y eso es una de las actividades que hacen cuando van a hablar de los oficios y es parte normal. Entonces, digamos que desde aquí un estilo de vida saludable sería algo natural porque es la naturaleza, o sea, es todo simple. Muy bien. Y aquí nuestro amigo Felipe, que por eso fue un contacto tan, que eso fue inmediatamente que hicimos clic cuando íbamos a trabajar en esto, es un chico baldur. Tan antroposófico. Él es un digno ejemplo de pedagogía baldur. Y él les puede contar un poquito de la agricultura porque él tuvo experiencia en Alemania. Sí, bueno, igual, pues para no extendernos mucho ahí, básicamente la agricultura biodinámica, esto de biodinámico es porque también tiene en cuenta los ritmos planetarios. Entonces, esto creció, nació en países donde hay estaciones, entonces también, dependiendo de las estaciones, tienen en cuenta cuándo se siembra, cuándo se cosecha, también las fases lunares, es siempre, como decía ella, viendo todo como un cosmos desde el ser humano, pero también con la tierra, con los animales, con cada ciclo. Por eso que... A mí esto me empieza a encarretar mucho y me voy a hacer muchas preguntas porque es un mundo diferente. Leyendo sobre qué es la alimentación antroposófica, uno se encuentra que es algo como dirigido a las necesidades de cada persona, ¿cierto? Y que, digamos, da libertad a quien se meta en este cuento de seleccionar sus propios alimentos, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesita o a lo que quiere. Si a mí me dicen yo puedo seleccionar el propio alimento, pues yo no paso y no paso del dulce y la grasa, diría uno, que es lo básico, que necesita uno saber, digamos, para adentrarse en este mundo, decir, ve, me interesa esto, qué es lo que tengo que saber yo para empezar a mirar esas necesidades, a determinar eso y empezar con esta alimentación. Listo, ya vamos a entrar en materia, pues, pero te voy a decir algo ahí. Sí. Por ejemplo, cuando se empieza desde niño, porque estamos, pues, enfocados a papá, ¿cierto? Cuando se empieza desde niño, eso es natural y como el niño viene puro en su sabor, uno no lo va tirado. Exactamente. O sea, si nosotros no nos hubieran hecho como a tener un paladar como el de los papás y lo hubieran dejado puro como venimos, tendríamos la capacidad, es más, yo me atrevería a decir que no nos enfermarían. Pruebe, pruebe, pruebe. ¿Por qué? Pruebe la ojuela. Porque los niños ya saben. Y échale a su la cosa muy simple y al niño no le gusta así, sí saben. Entonces, los niños son capaces de hacer eso. Entonces, eso es natural, por eso sería natural y Rudolf Steiner, que es el fundador, dice la libertad en la alimentación y es por eso, porque no todos los cuerpos necesitamos todo. Pero ya entrando en materia, vamos a hablar de eso. Entonces, esta parte, nosotros somos una planta invertida, ¿cierto? Mientras la planta tiene su raíz en la tierra, que es como la parte que coge los minerales y los nutrientes y es la parte que está fija, la que está quieta, porque ustedes ven que el resto de las hojas y todo se mueve, la raíz está ahí. Ese es el símil a nuestra cabeza, porque aquí es donde está la parte dura, la parte ósea, el cerebro no se mueve. Entonces, se trabaja con toda la parte de nutrientes y minerales. Luego viene la parte del ritmo, o sea, la parte de acá que es el sistema rítmico. En la planta, por ejemplo, que estamos haciendo el símil, ustedes ven que las hojas empiezan a crecer, empiezan a salir los tallos, empiezan a crecer, pero también ellas respiran gas carbónico y exhalan oxígeno. Nosotros lo hacemos al revés, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos gas carbónico y aquí es donde nos complementamos. Tóxicos. Entonces, digamos que esa parte rítmica es de la planta y la parte rítmica de nosotros es el pulmón, inhala y exhala y está el corazón que tic-tac, tic-tac, que tiene un ritmo, o sea, el corazón no dice voy a latir tic y tac, no, no, tiene un ritmo, como todo en la naturaleza que ahorita vamos a ver que eso es vital para estar saludables. Y está el sistema metabólico que en las plantas ya ven que cuando ya crece entonces está la semilla, de la semilla nace el fruto y las flores y en nosotros es todo lo que nosotros comemos y transformamos a través de todo este sistema metabólico y hay formas de alimentar cada uno de esos sistemas. ¿Cómo es eso? Para fortalecer todo lo que es la parte neurosensoria y lo que es cabeza son todas las raíces, es decir, la zanahoria, la remolacha, la cebolla, la racacha, todo lo que está bajo la tierra son raíces y nos fortalecen en la cabeza. Todo lo que son hojas y tallos nos fortalecen todo lo que es el sistema rítmico. Así, señoras, que cuando, por ejemplo, su niño esté con la parte respiratoria afectada, ojos, hojas. Ojo con las hojas. Y la parte metabólica ya sí tiene que ver con la semilla y los frutos. Todo lo que son frutas y semillas, plátano, banano, bueno, en cuanto a hojas, acelgas, espinaca, oregano, albahaca y demás. Esto ya va abriendo un panorama muy claro de cómo es que se relaciona la alimentación y el aprendizaje teniendo en cuenta los tres sistemas, pero ya vamos a llegar allá, además vamos a llegar comiendo. Sí, vamos a ir conversando mientras hacemos las recetas que ya no vamos a ir con ello, vamos a recibir una llamada que está Jenny con nosotros en la línea, mamá de Antonia y Laura. Jenny, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Jenny, adelante. Escuchamos, pregunta o aporte a este tema de hoy. Ay, si es que quisiera una preguntita, o más bien un consejito, por ejemplo, yo tengo una hija de 12 años que practica el atletismo, entonces me gustaría saber qué tipo de alimentación sería, pues bueno, para este deporte, pues para que la nutre y también le dé mejor rendimiento. Muchas gracias. Bueno, enfocado con la antroposofía, ¿dónde está el movimiento? Aquí pensamos, aquí sentimos y aquí actuamos, nos movemos, transformamos. Todo lo que tiene que ver con frutas y semillas fortalecerían mucho este tema metabólico, pero ahí sí hay algo especial. O sea, una de las cosas que nosotros hemos contado desde la primera vez es que nosotros somos los aliados en la cocina, pero no somos nutricionistas ni médicos. Yo creo que ahí es muy importante, dependiendo del gasto energético que tenga, que tenga un acompañamiento. porque igual la parte por ejemplo calórica, la energía que debe tener en la alimentación para poder con el ejercicio es muy importante. Lo que conozco es desde la parte de las calorías y esas calorías están muy bien en las frutas y están muy bien en los frutos secos. ¿Qué diferencia hay? Las frutas, digamos que tienen un carbohidrato que genera la caloría, es decir, la energía, que es lo que mueve todo el cuerpo, que dura un poquito menos, porque más o menos 30 a 45 minutos se digiere, mientras que todo lo que son frutos secos son grasas saludables que pueden durar más o menos 4 horas. Es como lo que te puedo decir desde acá, pero sí me parece importante que busque un acompañamiento dependiendo... Si es para el atletismo, muy importante las plantas, sobre todo las de los pies. Pero sí, es importante un acompañamiento, sobre todo dependiendo del nivel de ejercicio que tenga, pero con esa información ahí está. Lo que tú dices de la pasta, claro, los carbohidratos son los que nos dan la energía, entonces por eso es que comen tanto carbohidrato para poder tener buena energía a la hora de hacer ejercicio. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, ya regresamos al tema puntual de la alimentación y el aprendizaje combinado con la práctica, a ver entonces qué les damos, cómo se los podemos dar para lograr un mejor y adecuado aprendizaje nuestros hijos. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso 152 con la ley de los hijos 018175555 Si se mueve el buen día más de llegar en diciembre a la vida. Pues con Amalia en nuestro mamarazzi que ya estaba ahí comiendo tomate, comiendo saludable entramos de una vez a nuestra práctica. Ya tenemos dispuesto aquí nuestro set, papel y lápiz, les dijimos, nos vamos a ir de una vez con el pantallazo de nuestra primera receta que es leche de almendras. ¿Qué necesitamos para preparar leche de almendras? Un puño de almendras, un vaso de agua azul, un litro de agua azul. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el agua azul? ¿Cómo se consigue el agua azul? Yo creo que quienes vieron nuestro anterior programa con Sandra se dieron cuenta cómo la preparamos. Podemos hacer un recorderiz aquí. Súper, súper claro y cortico. Cogen un litro de agua hervida, la hierven el día anterior, la dejan reposando y al otro día la ponen en una botella azul al sol mínimo dos horas. Si tienen agua filtrada mucho mejor y eso es todo. El efecto del sol con el cristal azul armonizan el agua y es un agua llena de vida, de nutrientes, de minerales, súper bien. Aquí pues tenemos nuestras jarras transparentes pero ya estuvo en el sol. Y en la botella azul. Y en la botella azul. Importantísimo. Sí, muy importante. Listo, leche de almendras, Pipe. Bueno, entonces, como decíamos, es simplemente un puñado de almendras, deben estar remojadas una noche, esto es para que las almendras en general con todas las semillas es lo que llamamos. Perdón, no son de las que vienen con dulce por fuera. No, son más naturalitas. Pobre. Bueno, decílo, bueno, aclararlo, uno no sabe. Realidad versus expectativa. En general con todas las semillas y también con las legumbres siempre se recomienda remojar una noche para que las semillas liberen todos los nutrientes que tienen y también que suelten unos antinutrientes que tiene la semilla para protegerse y que así no se descomponga. Entonces, por eso es la remojada una noche. Entonces, simplemente remojamos, las colamos y ya ponemos el litro de agua. más o menos un litro. Se fue la leche al amante. Pueden ir. Voy a pastelar. Hay que hablar. ¿Qué tiene que ver la alimentación directamente con el aprendizaje de los niños? Muchísimo, porque mira, por ejemplo, cuando los niños empiezan a comer conservantes, aditivos, azúcar, tú lo dijiste ahora, el azúcar los vuelve hiperactivos, es real, porque eso, aparte de que genera adicción, porque eso ya se ha visto en muchos estudios, los vuelve muy hiperactivos y eso hace que se desconcentren. Entonces, en ese momento el aprendizaje no va a ser tan simple para ellos. Niños, por ejemplo, que no tienen una buena alimentación, que no tienen una buena dosis de nutrientes y minerales en su alimentación, porque casi todo es de paquete precocido o de supermercado, que tiene eso, pasa lo mismo. Entonces, digamos que la base para el aprendizaje es que el niño esté sano. Y para que el niño esté sano, hay una clave mamás y es que el alimento, cada vez que ustedes tengan un alimento en la mano, pregúntense, que esto sí está cerca de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paquete... Más tóxico, por decir algo. Lo ideal es que todo esté muy cerca de lo natural. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paquete de mecato, está cerquita de la naturaleza. Pero si tengo una manzana, está cerca de la naturaleza. Si tengo arroz y plátano, o si tengo, no sé, algo precocido y de congelador de supermercado. Entonces, eso es muy simple. Simplemente, cuando vayan a coger un alimento, pregúntense eso y ahí van a saber qué tan bueno está y qué tanto nutriente le va a dar a sus hijos. Hay otras cosas también. Si hay uno de los tres sistemas que no está balanceado, ¿eso influye directamente en el aprendizaje? Total, porque, por ejemplo, si el niño está muy sobreestimulado por el azúcar o por lo que come, o todo lo contrario, no tiene suficientes nutrientes, va a estar o desconcentrado y jugando y no quiere parar bolas, o todo lo contrario, está por allá retraído y ido. Entonces, aquí las raíces es lo que nos va a servir. Zanahoria, remolacha, arracacha, ayuca. Cosas que lo anclen. Claro, porque eso es su raíz. Eso es lo que las mamás decían, le voy a dar TNT aquí. TNT aquí. El TNT aquí, el que estaba en la de Martín Moreno, más o menos. Oiga, es que esos refranes de las mamás tienen una fundamentación muy sabia. Tiene peso está buena, muy buena, porque es como la raíz. Lo ancla, sí. ¿Qué es lo que hace la raíz en la planta? Anclar. Es lo mismo que hace nuestro cerebro y nosotros. Perfecto. Hay otras cosas, por ejemplo, y es que también hay que tener en cuenta el entorno, no solo lo que comemos. ¿Por qué? Porque el entorno es vital para generar ese estímulo. Hay una cosa que sí quisiera decir aquí y al final les voy a hacer la conclusión porque nos gustaría mucho que recordaran cuatro cosas de este programa a ver si Coriandra gana el año porque si no lo perdemos. El primero es que nos hagan el examen, pero es muy importante. Por ejemplo, lo primero que tenemos que entender los adultos y en especial los padres es que los niños no son adultos pequeños, los niños son niños pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños no entienden con el intelecto, con las ideas. Ellos no están en el mundo de las ideas, ellos están en el mundo del sentir. Y precisamente por eso es que debemos tener una capacidad súper amorosa para ayudar a esos niños y hay una frase desde la antroposofía que es hermosa y dice que siempre debemos tener la capacidad de desarrollar la confianza en el niño para llegar a este mundo pero con una guía amorosa y eso es clave. Confiar, sí. Confiar porque háganse de cuenta que ustedes de un momento a otro se les olvida todo. Comer, tragar, caminar, moverse, mirar. Así llegan los niños. Nosotros los adultos somos los que le damos la confianza para decir amor, yo sé que se te cayó pero estás desarrollando la motricidad. Tranquilo, por eso hay que tener una dosis increíble de paciencia y de amor para hacer eso. ¿Al cuánto tiempo se desarrolla la motricidad? Perdón. No te sé decir pues como en esa parte así tan específica pero lo único que te puedo decir es que mi motricidad fina es gruesa por eso Pipe es el que hace esto porque si no yo sería un desastre. Hagamos un paréntesis acá y nos vamos a Pipe. Bueno, entonces ya lo único que hice fue después de licuar, colar y ya esa es nuestra leche digamos neutra. No se endulza, nada. No, o sea, dependiendo ya del uso se puede ponerle que igual ya vamos a hablar un poco, por ejemplo, un poco de canela o endulzar un poco pero digamos por ejemplo para cocinar ya con esta leche tenemos así la cual. Pipe, ¿qué pasa con el residuo de la almendra? ¿Se desperdicia? No, se puede utilizar después para hacer postres, para echar sobre... Pero no quiere adaptar. Por la cara, no, ya a mí no me gusta yo no aprender nada. Después les enseñamos a hacer postres sin horno. Sí, 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 sí. Postres sin horno. Podemos hacer cosas tortas sin horno y con todos estos residuos. A ver, Marisa. Y saludables, me imagino. Una cosa que queríamos es que muchas veces no creen que una leche de almendras es una cosa súper difícil de hacer y siempre estamos buscando la caja en el supermercado. Está bien que es una opción pero igual siempre tienen sus aditivos. Entonces mira qué sencillo es. Queríamos que vieran eso. Súper bien, súper básico y súper simple. Esto nos va llevando a otras recetas, ¿cierto? Sí. La vamos a utilizar para complementar otras recetas. Así que vamos con el pantallazo de siguiente receta. Receta número dos. A partir de esta leche de almendras vamos a preparar una crema de zanahoria con manzana. Vamos a hacer el nivel uno. Necesitamos media zanahoria, media manzana roja y dos cucharadas de avena en ojuelas. Eso de los niveles me gusta. Esto es para principiantes. Y el nivel sobre todo es porque la vez pasada vi que estaban preguntando mucho de cómo pasar al niño de la lactancia a la comida. Entonces digamos lo que hablábamos que los niños no necesitan esa cantidad de azúcar ni de sal. entonces esta receta solo va a tener zanahoria que está reforzando neurosensorio, manzana que está reforzando metabólico y la avena tiene una característica muy especial y es que todos los cereales el arroz, la avena, el centeno, todo el... bueno, ya, el maíz que es el nuestro. Todo ese es el único alimento que puede fortalecer los tres sistemas a la vez, neurosensorio, rítmico, como metabólico. Entonces por eso lo elegimos y además es muy lindo para los niños y se usa mucho desde que estén pequeñitos. Entonces digamos que este puede ser seis meses cuando salen, es más, yo todavía lo como y todos lo podemos comer. Esto no es solo para niños, pero queríamos que las mamás vieran una sopita para bebés y este sería el primero. Explicación de Pipe y seguimos aquí con Sandra hablando de antroposofía. Aquí ya tenemos la manzana con la zanahoria picada. Manzana roja, ¿sí? Manzana roja, sí, la pelamos, la picamos y... Si está precoces igual aquí lo vamos a cocer un poco más para que quede con... Eso pues a mí nunca me hubiera combinado. Manzana con zanahoria. Y con avena. Y con avena, miren. Siempre pueden echarle avena a cualquier sopa que hagan y les va a dar esta característica de fortalecer los tres sistemas y tener el niño en equilibrio. ¿Alguna vez escuchaba yo que también hay que cuidar de no excederse con la avena? Porque dicen que es buena entonces comamos avena y dicen que también hay cierto punto para comer avena. ¿Es verdad eso? Pues como la ley del exceso, Todo el exceso es malo. Por ejemplo, la avena es una porción de harina. Yo creo que aquí ya cada mamá de acuerdo como la edad del niño y la edad del guía de su especialista ya podría mirar como las cantidades que haga. Pipe, mezclamos todo en la olla. Sí, lo mezclamos. Vamos a esperar aquí que caliente un ratico. Si quieres puedes seguir Sandra ahí explicando un poco mientras... Bueno, iba a hablar del entorno. Del entorno como el niño se le puede colaborar porque no solo es lo que va a comer. Es muy importante que el entorno sea armonioso, que el niño coma con alguien porque muchas veces le damos la comida sola al niño y el niño... Acuérdense que el niño es un papel en blanco, es un niño pequeño, apenas está aprendiendo a aterrizar en este mundo, entonces comer solo no va a tener un estímulo grande, pero si él se sienta a la mesa con todos los de la familia, hasta los siete años, el primer septenio, los niños aprenden por imitación. Así que papás, coherencia. A comer, coherencia. Si hacen... Salahoria con avena y manzana. Si hacen esas sopitas para que la coman primero ustedes. Quieren un niño alegre, sean alegres. Quieren un niño que coma saludable, coman saludable. Los niños aprenden por imitación el primer septenio. Le damos. No, aquí, es que me están haciendo allí señas, pero no comen bien, entonces estoy concentrada. La mala... No, dale raíz. ¿Cómo es el refrán? Hable, hable, hable que no entiendan. La olla, la olla. Ahí está. Sí, que... El precio, el precio. Ay, que se está viendo el precio. Ah, perdón. No queríamos decir cuánto costó. Esto es la olla real. Sigamos. Bueno, entonces, ese ambiente es demasiado importante, estimular al niño, comer con él, enseñarle a coger texturas, tenerle mucho amor. La palabra clave es, ¿cómo hago esto con amor? Los niños están explorando, están tocando, están oliendo, muchas veces juegan con la comida, la tiran, porque están apenas empezando a entender este mundo. Entonces, es importante que les ayuden. Uno puede moldear ciertas actitudes o comportamientos de los hijos por medio de la alimentación. Total. Es decir, es que no sé por qué está tan irritable, tan emocionalmente desbordado, o tan hiperactivo, que es la palabra más frecuente, ir ajustando la dieta de acuerdo a esas necesidades para que se impacte en estos tres sistemas. Por ejemplo, si tú dices que está irritable, ¿tú crees que es del pensar, del sentir o del actuar? Sí. Del sentir, porque está irritable, entonces, hojitas para fortalecer esto. Es más, por ejemplo, ¿qué hojitas? Hay que me voy a ir a marcar. Acelga. Y tu árbol para mi casa. Una hojita de ruda, una hojita de ruda. Esa era la dieta de tu hojita, pero de ruda. Está el cilantro, el perejil, la acelga, las lechugas, los cogollos, la espinaca, el orégano, la menta, la hierbabuena. Todo lo que sean hojas comestibles, fortalecen esto. ¿Y cómo diablos lo hacemos para que traguen eso? Sopas, las cremas, es el truco total, por eso lo vamos a mostrar acá. En el nivel dos. En el nivel dos. Porque el primero, pues apenas los niños están aprendiendo, ¿cierto? ¿Pipe está pidiendo pista? Sí, ya. Entonces, aquí dejamos, esto ya estaba precocido, normalmente pues si lo vamos a hacer desde cero, se deja por ahí unos 10 minutitos para que alcancen pues a ablandar bien, sobre todo la zanahoria. Ahí está la avena, la zanahoria y la manzana. Que no quede nada en la olla. No pierda nada. tranquila, yo estoy aquí encargado de la superficie, ni en la olla, ni en la licuadora. Hoy te traje cucharitas más grandes. ¡Ah! ¡Ah! Eso está muy bien. Eso está muy bien. Simplemente licuar, no se le echa nada. No salamos, no endulzamos, ni pizca de aceite, ni pizca de nada. Me vende seis meses. Ahí, a los papás, mucho cuidado, a propósito de esa transición a la alimentación complementaria, porque ahí es donde uno se los empieza a tirar, ¿cierto? Pues digo yo que uno es el que se los tira, porque a ellos eso les sabe saber delicioso, sin nada de lo que le echamos, porque vienen, como decía Sandra, en blanco, pero ahí empezamos. ¡Ay no, qué pecado, échale un poquitico de sal, que eso no sabía nada! A ustedes no les sabe a nada. Yo tengo que probar a ella que sabe la por favor. A ellos les sabe saber delicioso. Con esa piel es perfecta. Bueno, el estímulo, por ejemplo, en la pedagogía, cuando los niños están explorando, les muestran que la piña tiene un sol, les muestran que la manzana tiene una estrella, ellos tocan, ellos huelen. Entonces, yo sé que ser papás tiene su misión y su trabajo, que no es nada sencillo, pero el estímulo es muy importante para que el niño aprenda a comer. A ver, a ver. A ver, niño. ¿Cómo bebé, cómo le fue? Me gusta mucho, porque tiene como el... dulcecito de la manzana. El dulcecito sin ser... Y eso es lo que me gusta, es más dulce que salado. Uno pensaría, si es una crema, uno la relaciona inmediatamente con algo salado y está muy rica. Ahí es donde están los trucos. Para poder... No se le siente la avena, pero a la discriminación. A mí me pasó la cuchara, apruebe pues ya, Mónica, dile si le... No, 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 listo, Pipe, listo, listo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero bien, Mónica, ¿qué tal? Rico. Delicioso. Muy, muy rica. No sabía sopa. Exactamente. Más buena. Esa es la idea. Por ejemplo, una metabólica que es muy divertida es pera con hierbabuena aumenta. Pera en sopa, delicioso, tienen que probarla. Qué delicia, bueno, avancemos al nivel dos. Es que sopa de frutas, uno no comía, la sopa de verduras. El siguiente nivel. Vamos a la segundo nivel. Segundo nivel. Después de tener esta crema de zanahoria con manzana, entonces vamos a agregarle a esto otros dos ingredientes, aquí están, son cilantro o perejil y pequeñas dosis de sal marina sin refinar. Bueno, entonces aquí tenemos el cilantro. Cilantro porque nos llamamos coriandra, eso fue pura rosca, pero es una hierba muy suave para empezar con la alimentación de los niños, el cilantro, el perejil, ya cuando hablamos, el apio, ya cuando hablamos por ejemplo de acelgas, espinacas, oréganos y todo el resto de las hierbas sí es recomendable después del año, pero lo que son estas sí se pueden hasta de los seis meses al año. esta sopa? La textura. Sí. Uf. Es una cremita que ellos están empezando a empezar a aprender a tragar y empezar a sentir cosas diferentes a lo líquido de la leche materna. Pero además tienen tronquitos de zanahoria ricos que no lo dejen así súper licuado porque es también que ellos empiecen a sentir. Cuando estén pequeñitos sí es bueno pero hay una parte por ejemplo dijiste algo importantísimo el primer acto de voluntad que tenemos los humanos es masticar porque siempre estamos succionando el pecho de mamá y el primer acto de voluntad que es parte de uno que es este sistema metabólico que es por donde se empieza en el primer sectenio con el niño que es el actuar es masticar por eso después del año mamás es importante que no siempre se le licue todo para que el niño le sepa todo a tetero sino que el niño empiece a experimentar el masticar el sentir el alimento Sandra si yo en lugar de sal marina le echo la sal tradicional ¿me tiré la cremita o vale también? ¿funciona? ¿o es mejor? Lo que pasa es que son niveles diferentes hay cosas buenas hay cosas muy buenas lo que pasa es que la sal como tal es un alimento clave para tener los minerales que el cuerpo necesita muchas veces no solo la sal sino que todo lo que refinan se le echa un proceso químico y quitan mucho esos minerales naturales del alimento porque acuérdese que aquí todo es natural ¿qué es lo más parecido a la naturaleza? lo más cerca de la tierra esa premisa me gusta mucho esta por ejemplo una sal marina sin refinar no sé si se alcanzará a ver de allá si no sé que se ve como mojadita mire que no se ve como la sal si no se ve como la sal que es blanca 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 y como en polvito sino que esta se ve como mojadita como la del mar entonces esta obviamente les va a dar un aporte de minerales y de nutrientes mucho mayor a cualquier refinada esto es otro nivel otro nivel vamos a mostrarle ya rote por favor rote bueno es importante que a los niños por ahí no sé de tipo 10 meses se les empiezan a dar pequeñas dosis de sal yo no sé si alcancemos aquí a ver el color pues que es completamente distinto es que yo ahí hay al naranjado ahora de la zanahoria como cambia con el cilantro y aquí las mamás pueden explorar aquí usamos como raíz zanahoria pero entonces empiecen a jugar son dos sopas distintas totalmente con el cilantro y es como empezar a subir el nivel de sabor para el niño para que empiece a experimentar entonces las pequeñas dosis de sal también son importantes hay que cuidar el riñón porque el riñón acuérdense otra cosa importantísima es que los niños todavía no tienen desarrollado sus órganos apenas lo están haciendo y nosotros les vamos a ayudar desde la alimentación y en todo con el amor que los acompañemos pero igual las pequeñas dosis de sal son importantes para que ellos llevan haciéndolo pero cuando digo pequeñas no es que se pasa al lado como cuando ustedes prueban y dicen ay si está bueno no les debe saber simple a los papás porque ya tienen el gusto diferente pero es muy rica ahora que voy a probar la de zanahoria después de probar la de sal por ejemplo aquí que sería la hierba que fortalece rítmico sería el cilantro esta es la clave acuérdense siempre hojas raíces y frutas yo no puedo parar no es salvaje hay otra cosa una pregunta ya vamos al otro nivel en el otro nivel ya le podemos poner una presita a esto claro claro que es lo que pasa esos son los trucos que uno le hace a los niños cuando no quieren comer pero acuérdense hay que enseñarles a masticar pero en caso tal que esté enfermo y no quiera le pueden poner pollo y licuarlo ahí que delicia de sopa bueno vamos al tercer nivel de esta sopa después de tener lo que tenemos ahora la crema de zanahoria con manzana ya con cilantro y perejil y con sal marina nos vamos al otro nivel que incluye cebolla blanca y la leche de almendras ahora si bueno a partir del primer año ya al niño le podemos dar cebolla escogimos la leche de almendras pero la idea es que trabajen con la leche que están usando de acuerdo a las recomendaciones pues de su especialista cierto pero acá escogimos la leche de almendras la leche de almendras ideal después de los dos años si lo hablamos la vez pasada con Ana Cristina la nutrióloga de cabecera de este programa el tema de las leches pues de hecho la bebida top de los niños después del agua es la leche la leche de vaca la leche de vaca entonces pueden usarlo con la leche que estén usando en el momento aquí era como un valor agregado pues que miren que hacer leche de almendras no es tan difícil para que lucen cuando ya los niños estén más grandes perdón hago también una aclaración con la cebolla también lo que podemos hacer al principio sobre todo que los niños también son muy sensibles es para que ese como picante la cebolla se disminuya le hacemos un proceso de blanqueado que es simplemente poner el agua caliente a punto de hervor no dejarla hervir sino como justo antes de que hierva se la echamos a la cebolla la dejamos por ahí unos 5 minutos ahí luego la colamos y eso hace que pierda mucho este sabor como picante de hecho si quieren vaya truco ustedes que son nuestros testers pueden probar un poquito para que vean que es eso incluye chicle también coreandra o no coreandra no acaba chicle no todavía no le damos manzana ¿a qué le dan un cardamomo? y en general para cualquier le damos un cardamomo y de hecho lo amamos con locura pero si le damos el sabor yo no soy mi amante de la cebolla debo confesarlo es además un sabor adquirido no es fácil que a un niño le guste la cebolla por eso hay que hacerles truquitos mientras aprenden a comer me va a tocar tomame esta para que me puedan servir la bueno ya que es la creatividad de las mamás cierto porque acuérdense siempre raíz eso es lo más clave cebolla metabólico cebolla es raíz cabeza cabeza acuérdense que la cabeza lo que ella decía ahora hay que estar cuando uno está así desconcentrado que es lo primero que le dicen polo a tierra aterrice ¿cómo es que dijiste ahora? dijiste super charro tenete aquí tenete aquí eso es pura cabeza entonces la cabeza raíz siempre acuérdense que en la planta es la raíz que es la que fija la planta raíz cebolla la zanahoria y la remolacha son dos alimentos claves para los niños por ejemplo esta misma sopa le pueden poner un poquito de remolacha porque de pronto al niño le puede impactar mucho el rojo al principio entonces háganle trucos con los colores los colores las texturas ¿no pierden las propiedades al licuarlos? no depende mucho del nivel de cocción es ahí donde se pierde si es ahí donde se pierde por ejemplo las hojas lo ideal es que se blanqueen como acaba de explicar Felipe y porque si se pone por ejemplo una sopa 15 minutos a arbir y se pone con espinaca ya esa espinaca va a estar café y ya no tiene nada pero si se pone la sopa y la espinaca se blanquea un minuto en agua caliente y fría y se le pone a la sopa y se están aprovechando todos los nutrientes de las hojas yo ya blanquee este platico bueno a ver leo impresión catador insisto mucho en la parte del acompañamiento para los niños acuérdense por ejemplo cuando el niño no está desarrollando la motricidad hay veces a los niños se les cae la comida y muchas veces lo regañamos por eso esa parte por ejemplo es súper importante porque cuando uno regaña a un niño genera miedo y el miedo genera bloqueo y más si es por la comida porque entonces van a cogerle aversión al momento rico de comer le va a coger miedo a comer porque lo va a asociar con esas emociones acuérdense que el niño siente el niño no es intelectual es más si ustedes ven los niños tienen una capacidad absoluta para no pararle ni cinco bolas cuando los papás se echan cantaleta o cualquiera porque como ellos sienten ellos vinieron puros entonces ellos vinieron a ser felices y a ser alegres en cambio el que juega parejo con ellos ahí sí están con ellos esta está muy rica también ya tiene más sabor a sopa porque ya la cebolla le da otro sabor le da otro sabor tres opciones con una misma receta básicamente variaciones mínimas vamos subiendo de nivel vea pues esto que tiene se me trabó la lengua el cilantro coriandra para irnos introduciendo a esos sabores que son difíciles que de verdad a los niños les cuestan no solo les pasa a ustedes nos pasa a todos todos quisiéramos que comieran que probaran más pero no encontramos la manera y aquí hay una opción muy completa con tres niveles básicas sopitas para darle a los niños están deliciosas vamos al corte y volvemos para hacer nuestra última receta estás viendo paso a paso chau chau ¡Gracias por ver! Con el solo de celeste, nuestro mamarazzi, volvemos a nuestro paso a paso hoy. Nos queda pendiente una última receta para que estén atentos y tomen nota con esto que se viene, porque pasamos de la sopa a una papilla. Para ello necesitamos papilla de manzana y avena, media manzana, un vaso de agua azul, medio pocillo de leche, de la que estén usando, en este caso utilizaremos la de almendras que se acaba de preparar, dos cucharadas de avena en hojuelas y una pizca de canela. Papilla de manzana y avena. ¿Pipe, instructivos acá? Simplemente vamos a juntar todos los ingredientes. ¿Esta manzana estaba cocinada? No, esta simplemente estaba pelada y picada, esta sí la vamos a cocinar aquí. Y la avena estaba remojada, no estaba... También una noche, por lo mismo que expliqué con los frutos, y se bota el agua. Sí, es súper importante lavarla para quitar todo eso que tenía. Muy bien. Mientras Pipe va por allá, teníamos la tarea de grabarnos cuatro cosas, súper claves. Primera, entender que los niños no son adultos pequeños, sino que son niños pequeños, están en el mundo del sentir, no de las ideas. No les van a entender nada intelectualmente. Le ojo pues al examen. Sí, les van a copiar todo lo que sea sentimiento y amor. Ellos comprenden todo por ahí. Dos. Generarles, desarrollar la confianza en este mundo. Es clave. ¿Cómo? Por ejemplo, si al niño está desarrollando su motricidad y se le cae el alimento, no regañarlo porque se le cayó. Porque acuérdense que ellos apenas están empezando a moverse. Si uno regaña, da miedo. Si da miedo, da bloqueo. El miedo es lo contrario al amor. O sea, amor. La pregunta clave en este espacio es amor. O sea, el tercero, ya me pongo en el tercero. Aquí me entiendo eso. Siempre hemos puesto el ejemplo de cuando el invitado riega la copa de vino en el tapete persa de la sala. Tranquilo, no te preocupes, que eso de alguna manera se soluciona. Pues le compro otro. Que es el invitado, pero vaya que fuera el hijo. Entonces, bueno, dos, tres. Tres, amor, amor y amor. Entonces, la pregunta clave es, nosotros todos tenemos una vocecita por allá interna que nos dice si actuamos con amor o no. Porque si uno regaña al niño, por allá hay algo que está diciendo, ¿cierto que sí? Entonces, digamos que esa vocecita, entonces la pregunta... ¿Uno la puede regañar con amor? Total, total. Porque, es más, aquí la clave es como hacerse una pregunta. ¿Cómo haría lo mismo con amor? Por ejemplo, si al niño se le cae eso, le digo, ¿por qué le dejaste caer? Eso de pronto no es amoroso. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo con amor? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues sin el grito, sin el grito, sin el grito, sin el grito de caer, y cómo se genera la confianza. Sé que estás aprendiendo, vamos a volverlo a hacer. Sé que es muy difícil para los papás que no han dormido, que están trabajando, que llegan cansados y un montón de cosas, pero esa es la misión, esa es la misión que tenemos los adultos con los niños. ¿Y el cuarto? Y el cuarto, que se aprendan, raíz, hojas y fruto. Para hacer cualquier comida, no solo para los niños, sino para ustedes también. ¡Ay, tenemos gripa! ¿Qué queda aquí? Pulmones, hojas. ¡Ay, estoy enferma del colon, me está doliendo el estómago! ¿Qué queda aquí? Fruta. Semillas, sí. Fruta y semillas. Me está doliendo la cabeza, estoy distraído, estoy hiperactivo. ¿Qué queda aquí? Raíz. Y así van conformando la comida. Porque aquí les damos como unas ideas de recetas, pero desde que copien bien este concepto, ya tienen un material grandísimo para cocinar en casa. Pipe, ¿en qué vamos? Bueno, está hirviendo por aquí, nos falta un minutico por lo menos. Bueno, aprovecho ese momentico. Sí. Porque hay otra parte importantísima, cuando ahora hablábamos, pues que no solo es la comida, sino también el entorno. Hay una tercera parte, o sea, qué se come, cómo se come, que ya hablamos de ese ambiente, y este es cuándo se come. Es decir, todo en la vida funciona con ritmos. Ustedes ven que está el día y la noche. Que una mujer no puede decir, ay, no, es que yo estoy muy, muy ocupada, soy una ejecutiva muy ocupada, yo quiero tener el hijo en tres meses. No puede, ¿cierto? Está el, los pulmones inhalan y exhalan al ritmo. No, el pulmón no aparece bravo y dice, voy a hacerlo una hora y usted 15 minutos, porque hoy yo amanecí muy cansado yo. No. O el corazón no dice, ¿sabes qué? Hoy todo el día me voy a caer en tic, porque no quiero más. No, es tic-tac. La naturaleza, si ustedes la observan, tiene ritmos perfectos. Si ustedes ven las mascotas, tienen ritmo. Comen a la misma hora, se duermen a la misma hora, y es porque eso funciona como la naturaleza. Por aquí hay una glandulita muy linda, que es la que controla el ritmo en los seres humanos. ¿Y ella qué copia? Cuando es de día, estamos despiertos, pero cuando es de noche, es decir, cuando es de día y luz, estamos despiertos, pero cuando es de noche y es oscuridad, nos debemos dormir. Dale, Pino. Bueno, entonces ya que hirvió un ratito nuestra papilla, vamos a juntarla. Bueno, ahí está un poquito dura, porque no alcanzó a hervir mucho. Si no tenemos de eso, ¿qué? ¿Licuadora? Puede ser licuadora o puede ser con un tenedor. También. Con un tenedor, que es como la herramienta más fácil. Sí. De hecho, vamos a usar licuadora, que este no me... Estoy cansado. Bueno, mientras él sigue vacado lo del ritmo... Sí, me parece importante por los tiempos de comida de los hijos. Sobre todo porque a los niños hay que generarle rutinas. Por ejemplo, en el hijo abierto, toda la parte del aprendizaje del niño tiene ritmo. Hay ocio y negocio, hay actividad y descanso. Yo creo que una de las cosas que dice el doctor Vega con mucha sabiduría es que la enfermedad más grave que estamos teniendo en la actualidad de los seres humanos es la falta de ritmo. Mire que debe haber ocio y negocio, y casi todo es negocio. Debe haber actividad y descanso, y casi toda esa actividad. Y todo debe tener equilibrio. Y esto es lo que se busca con toda esta cosmovisión tan bonita que nos enseña tantas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las noches? Estamos usando pantallas de celulares, estamos viendo televisión. ¿Qué le estamos diciendo a esta señora? Es luz, quede ese despierto. Y después decimos que hay insomnio, que no duermen. Al otro día, por ejemplo, a los niños se les dañan los ritmos de comida. No, es que no me está comiendo. Pero es que los papás son los que le pueden enseñar a tener rutina, comer a la misma hora, acostarse a la misma hora. Esto es súper clave. Y no solo para los niños, sino para todos los seres humanos. Fin de la receta. Aquí tenemos ya. Aquí ya quedó lista. No sé si alcanzan a probar. Ahí está aquí. Por aquí está. Esta papilla tiene manzana. Ahí sí tienes para rato. Tiene manzana que es metabólico. O sea, toda esta parte. Tiene la avena, que son los tres sistemas. Enfoque. Lo ideal de esto siempre es hacerlo y consumirlo una vez hecho. ¿Qué tanto aguanta guardar esto, conservarlo en la nevera o cómo se conserva? O mejor no. Nunca nada va a compararse con una comida recién hecha, porque va a tener obviamente los nutrientes listos. Sí. Pero en caso tal de que sean muy ocupados, yo creo que máximo dos días en la nevera. Delicioso. Pero ideal si las mamás tienen ese tiempo, pues. Si no, hay que ser prácticos. Estamos en este mundo. Prácticos, así como nosotros. Se nos acabó el tiempo. Ahí están estas tres recetas, estos tres sistemas, que es importante conocerlos, saberlos. Espero que hayan aprendido. Yo pues soy muy inquieta con estos temas. Me encanta saberlos, me encanta conocerlos. Estas tres recetas, en sus diferentes niveles, me parecen muy prácticas, muy básicas y sobre todo absolutamente cercanas de la Tierra, que es a lo que le tenemos entonces que apuntar de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Ellos son Coriandria. Coriandra. ¿Los encuentran cómo? Arroba. Arroba Coriandra Nutrición Creativa en Instagram y www.coriandra.com Y si quieren dar regalitos saludables en Navidad, nos pueden escribir al WhatsApp 316-526-39.95 y pedirnos nuestro catálogo. No, repítalo, repítalo, ¿qué es eso? 316-526-39.95. ¿Cómo es un regalo saludable? Nada, tilla con lecha almendras. Lo que usted se comió aquí en el programa pasado. Bueno, nada, tilla con lecha almendras, por ejemplo. Por ejemplo, nuestro... Los tortones, dulces, salados, con unas salsas deliciosas, todo fácil de preparar, ensamblar. Los escas tienen fortalecen los tres sistemas. Ahí los encuentran. Nosotros nos vamos. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. 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 Chao.